¿Aún recuerdas cuando creías que todo era posible y te permitías soñar y pensabas que un día tus sueños saldrían realidad? ¿Nunca te has preguntado hasta dónde te pueden llevar tus sueños? Muchas de las personas que son exitosas nacieron con un sueño que acompañado de pasión y emprendimiento transformaron el mundo ¿Aún recuerdas tus sueños? Pasión es más que soñar, es más que querer, es más que intentar, pasión es cambiar Es momento de levantarte y descubrir que no estás solo, que hay una mano amiga dispuesta a recorrer a tu vida El camino que te lleva a que tus sueños se pueden hacer realidad Soy Martín Ramírez Pertúz, mi pasión es la velocidad y correr en la pista y así lo ve Yo creo en mis sueños, ven y sueña conmigo Yo creo en mis sueños, ven y sueño conmigo Yo creo en mis sueños, ven y sueño conmigo